Fortalecer el desarrollo sostenible y la promoción de los derechos humanos será una de las principales funciones del nuevo Gabinete de Pueblos Indígenas que presentaron autoridades del Ejecutivo. Autoridades de gobierno presentaron el Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, con lo cual se busca que cada entidad pública esté dotada de pertinencia cultural. El mandatario Jimmy Morales indicó que entre las principales funciones del Gabinete de Pueblos Indígenas será fortalecer el desarrollo sostenible y la promoción de los derechos humanos de toda la población. Aquí es el momento en el que todos empecemos a trabajar por generar las oportunidades que nuestras generaciones necesitan. Las oportunidades para que estudien niñas y niños, no importa en qué ubicación geográfica se encuentren. Les pido a todos los ministros y a todos los miembros de este Gabinete que nos esforcemos por rescatar lo que hemos perdido, por conservar lo que tenemos y por hacer grande la verdadera grandeza que tenemos. Por su parte, Álvaro Pop, integrante del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, reconoció el trabajo que realiza el gobierno de Guatemala en reinstalar el Gabinete de Pueblos Indígenas. Desde Naciones Unidas, cuando se presentó el acuerdo gubernativo que le dio luz hace meses, realmente lo vimos como una oportunidad nunca establecida para atender los problemas que la mayoría de las comunidades indígenas en el país tenían. Se convirtió en una referencia importante para las agencias de Naciones Unidas, sobre todo cuando se trataba de atender cuestiones de pueblos indígenas. Así que el hecho de que el día de hoy se dé ese relanzamiento es sumamente importante y genera muchas expectativas de coordinación interinstitucional, de objetivos mucho más precisos para superar las grandes brechas y los grandes problemas. El Gabinete de Pueblos Indígenas está integrado por el presidente y vicepresidente de la República y los titulares de las carteras de educación, salud pública, trabajo, cultura, desarrollo social y finanzas públicas, además del Ministerio de la Defensa Nacional. Con imágenes de Josué Peñate, reporta Juan Pablo Garrido.